El descubrimiento más grande de todos los tiempos es que una persona puede cambiar su futuro con solo cambiar su actitud. Hola amigos y amigas de Máctimos y bien vamos a la continuación de lo que es nuestro sistema de inventario y facturación. Bien, entonces aquí he creado un nuevo formulario para que se puedan eliminar los usuarios que se registran. También en el menú donde uno puede seleccionar los diferentes módulos, aquí le he añadido una parte de respaldo para que de esa manera se pueda realizar backup en lo que es nuestro sistema de facturación. Bien, y vamos a la parte de registro. Primeramente vamos a crear una tabla, una base de datos. Estaré usando lo que es tabla nativa en The Visual Force Pro. Bien, y voy a crear la tabla ahí mismo, le llamaré login. Bien, login y voy a ponerle usuario. Usuario y aquí clave. Bien, vamos a ponerle, será un login bien sencillo, no es nada complejo. Ya que yo lo que quiero es que aprendan a manejar lo básico de Visual Force Pro. Bien, vamos a crear aquí un grid para que de esa manera se puedan ver los usuarios registrados. Bien, y vamos a crear aquí en entorno de datos, vamos a seleccionar nuestra tabla y ahí está. Entonces ahora le vamos a dar a generador y pegamos esto aquí de esa manera. Bien, eso es un login solamente para que se registren y eso y nada más. Perfecto. Entonces aquí, ahí está bien. Bien, entonces aquí lo primero es que vamos a decirle, aquí en el activate, vamos a decirle que disform comando 4, creo que este es el 4, sí, creo que sí. Así, entonces enable es igual, perdón, el comando 2, es que yo no quiero que aparezca habilitado. Bien, ahí está. Entonces este es el 4 y este es el 2 y este es el 5. Bien. Vamos a hacer ahora para que nos crea un espacio en blanco en la tabla. Vamos al evento click del botón este, este. Entonces selecciono la tabla login. Entonces ahora le digo appendblank. Entonces actualizo disform.refresh. Y con eso nos crea nuestro login, pero vamos a decirle que dis.enable es igual a falso para que no nos cree espacios en blanco y tratemos de que no se repitan espacios en blanco en la tabla. Bien, entonces vamos a decirle que disform.comando 2.enable es igual a verdadero, ya que este iniciara en blanco, en, 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 desactivado, perdón. Bien, entonces vamos a hacerle para que se puedan almacenar los datos en la tabla, perdón. Aquí será user, login, vamos a decirle replace, el nombre del campo que es usuario, which disform, el nombre del campo, texto, o sea el nombre de la variable, value. Entonces copio esto, lo pongo aquí debajo y aquí pongo clave. Entonces vamos a ponerle un 12 aquí ya que es el texto 2 y ahora vamos a, vamos a hacer, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle aquí dis.enable es igual a falso y dis.comando 4 es igual a verdadero, o sea que se active. Vamos a decirle disform.refresh. Aquí vamos a decirle go, perdón. A ver si, ajá, vamos a decirle sí, perfecto, aquí go boro. Para que nos vaya siempre al final de la tabla y nos almacenó los datos. Uno debajo de otro, perdón. Entonces, almaceno, eh, sí, igual, entonces vamos a decirle que estos dos inician deshabilitados. Vamos a poner aquí disform.texto1.enable es igual a falso. Disform.texto2.enable es igual a falso. Entonces copiamos este código y lo pongo aquí. Perfecto, entonces aquí vamos a ponerle una T de true para que cuando se le dé C a este botón estos se activen, se aboliten. Bueno, también vamos a decirle que nos mande, cuando le damos aquí, que nos mande el focus aquí a este control. O sea, esa variable disform.texto1.setFocus. Y ahí está, vamos a probar esto. Perdón, me he confundido. Aquí, vamos a ver, vamos a ver, ajá, ajá, aquí me he confundido. Bueno, sí, esa sí. Comando 4, perdón, es el comando 2 que debe de iniciar deshabilitado. Vamos, perdón, voy a chequear, ajá, verificar otra cosa. Cuando yo le dé, aquí ok. Ok, se deshabilita y aquí cuando yo le doy click se me habilita este. Perfecto, vamos a ver. Le damos aquí, vamos a ver, me manda el focus directamente. Vamos a decir aquí que nos registre a Juan, contraseña, 1, 2, 3, 4. Así almacena. Perfecto, vamos a almacenar a Lola con la misma contraseña. Perdón. Vamos a almacenar a Lola, perdón, era que tenía que darle aquí. Ahora almacena. Vamos a ver si no los ha almacenado. Y como ven, ahí está almacenado Juan y Lola. Perfecto, entonces nos está almacenando los usuarios. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, que cuando le demos aquí, o sea, cuando le demos a guardar, esto se nos deshabilita también. Ya que vi ese pequeño error. También vamos a decirle que nos muestre un mensaje cuando ya se hayan guardado. Vamos a decirle... Vamos a ponerlo aquí, ok, lo pondré de última. Mensaje box. Ahora hicieron. Esto yo lo he explicado en otros video tutoriales. Datos almacenados correctamente. Punto. Aquí pongo coma, le pongo el de información, más, cero, vuelvo y pongo coma, información. Un acento aquí. Perfecto, vamos a ver ahora. Le doy aquí. Le doy a decir que me almacene a Kika. Almaceno. Datos almacenados correctamente. Y le doy a OK y listo. Ahí está. Perdón. Bien, vamos a hacer también que nos ponga estos dos campos en blancos. Vamos a decirle aquí. Store. Store. Vamos a decirle comilla a comilla. To this form.texto. Texto1. .value. Coma. This form.texto. Do. .value. Y ahí está. Bueno, mis amigos. Vamos también a descartar esto de esta parte aquí. Ya que nos hará perder tiempo. Y este login es muy sencillo. Como ya había dicho. Así que descarté eso. Perdón. Para los que estaban ilusionados. Pero es que necesito hacer otros tutoriales. Y pues perdería mucho tiempo con esto. Bien. Vamos ahora. Vamos a decirle a todo esto. Que nos... Que deje de demostrarnos todos esos formularios. Ya que ya me están molestando. Y vamos a decirle aquí a eso. Que se me ha olvidado. Que nos los ponga. OK. Está en show window. Perfecto. Vamos a decirle que nos oculte todo ese formulario. Que haga que inicie. ¿Cómo lo hacen? Bueno. Nos vamos a esta parte en blanco. Le damos doble click. Nos vamos al evento init. Le decimos. This form. Perdón. This form.set. .form. 1. .show. O sea. El primero que no lo muestre. Después los otros que no nos lo muestre. .form. Vamos a decirle el 2. Que no lo ponga en height. O sea. Que no los oculte. Entonces. Como son 12 formularios. Copio este código. Perdón. Copio todo esto. Nuevamente. Y solamente los pego. Otras veces. Entonces aquí voy poniendo el número. Para que me lo vaya ocultando. Perdón. Bueno. He creado. Unos formularios de ma. Que sobran aquí. Bien. Entonces ahí está. Este sobra. Perfecto. Entonces vamos a ejecutar. Y veremos que ocurre. Como ven. Solamente me ejecuta ese. Bueno. Vamos a hacer. Que cuando le demos click aquí. Registrarse. Nos muestre el formulario de registrar. O sea. El formulario 2. Perdón. Vamos a decirle aquí. Thisform. .hide. O sea. Que no oculte ese mismo. Ese. Entonces. Vamos a decirle. Thisform.sit. .form2.show. O sea. Que nos muestre el otro. Y vamos a decirle. Aquí. En este botón. Cuando le demos aquí. Que nos cierre este. Y que nos abra el 2. Perfecto. El 1. Perdón. Entonces aquí vamos a decirle. Cuando le demos aquí. Que nos cierre este. Y que nos abra. El 2. Perfecto. Creo que. Está muy. Más que bien. Entonces. Vamos a decirle. Vamos a ejecutar esto. Vamos a darle a este botón. Y como ven. Ahí está. Le doy hacia atrás. Y me manda a este. Le doy aquí. Y me manda a este. Bien. Vamos a decirle. A esta parte. Aquí. Que cuando le demos aquí. Nos abra el formulario. Número 12. Thisform.sit. .form. 12.show. Perfecto. Vamos a decirle. Bueno. Este video también. Quiero recordarles. Que será un poquito largo. Entonces. Vamos a decirle. Aquí. Thisform. Height. Height. Entonces. Cierro esto. Ejecuto. Y vamos a ver. Vamos aquí. Le doy aquí. Y ahí está. Vuelvo. 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 Perfecto. Vamos a decirle. Vamos a hacer la condición. Para que nos verifique. Si ese usuario. Existe. Como hacemos eso. Bueno. Vamos aquí. Al botón. Entrar. Vamos a decirle. Para que nos verifique. Sin error. Vamos a formatear nuestra tabla. Vamos a formatearla. Vamos a decirle. Use. Me voy a login. Entonces aquí. Le doy un zap. Para formatearla. Completa. Perfecto. Que pasa con esto. Bueno. Que debemos almacenar todos los campos. Sin espacios. O sea. Sin el trim. Ya veremos. Que significa esto. Del trim. Bueno. El que está viendo este tutorial. Deberá de saber. También vamos a decirle. Que nos guarden. Con el yuper. O sea. Que nos guarden. De tamaño mayúsculo. Vamos a decirle aquí. Vamos a decirle. This form. Punto. Texto1. PuntoValue. Es igual. A yuper. Vamos a ponerle el altrim primero. Altrim. Entre. Entre. Perdón. Paréntesis. This form. Punto. Texto. Punto. Value. Y ahí está. Copiamos esto. Y lo ponemos. En el. Texto2. Copiamos. Bueno. También esto. Ponemos. Ponemos dos aquí. Copiamos estos dos de nuevo. Y vamos a ponerle aquí. Yuper. Yuper. Y aquí vamos a ponerle lo mismo pues. Y de esa manera. Nos estará almacenando los espacios en blanco. Y aquí nos los estará almacenando en mayúscula. Vale. Bien. Vamos ahora. Hacer lo de la verificación. Bueno. También voy a almacenar unos usuarios. Bien. Vamos aquí a registrarse. Le doy a creó uno. Voy a crear a Maximus. Contraseña. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Guardo. Los datos han almacenado correctamente. Sí. Perfecto. Voy a almacenar otro. Voy a almacenar a Juan. Contraseña. Uno. Dos. Almaceno. Y perfecto. Vamos a ver. Aquí no sé qué está pasando. Bueno. Eso lo verificamos ahora. Después. Vamos a ver si se muestran ahora los datos. Y como ven ahí se están mostrando los datos. Perfecto. Vamos a hacerlo de la verificación ahora. Me voy a esta parte. Vamos a decirle aquí. Vamos a decirle aquí. Bueno. Voy a cerrar esto. Y voy a coger este código que tengo aquí. Para ahorrarnos el tiempo. Y lo pongo aquí. Al principio. Entonces aquí le digo. Select Login. Bueno. Sí. Select Login. Vamos a decirle sí. Disform. Disform. Punto texto. Uno. Punto value. Es igual. A usuario. Y. Disform. Punto texto. Dos. Punto value. Es igual. A clave. Pues que nos de el acceso. Vamos a decirle aquí. Disform. Disform. Punto height. Y que nos muestre el formulario 3. Disformset. Punto form. 3. Punto show. De lo contrario. Que me tire un mensaje. Diciendo. Diciendo. Usuario. O contraseña. Incorrectos. Pongo punto. Y vamos a decirle aquí. Un mensaje de error. La cual sería. El número. 16. Más 0. Y vamos a ponerle coma. Entonces vamos a ponerle aquí error. Vamos a decirle en div. Para cerrar la condición. Y disform. Punto refresh. Creo que el código está bien. Ahí. Clave. Usuario. Perfecto. Entonces me lo cierre. Abra este. Del contrario. Bueno. También que me ponga estos campos. En blanco. Voy a copiar esto. Para ahorrar tiempo. Vamos a decirle. Store. Blanco. Tu. Este. Más este. Aquí solamente le ponemos un 2. Y perfecto. Vamos a ver. Entonces yo puse. Máximus. 1, 2, 3, 4. Usuario de contraseña. Incorrecto. Vamos a ver aquí. Cuál fue el nombre. Máximus. 1, 2, 3, 4. Y veo que está bien. Vamos a ver si yo lo escribí mal. Máximus. Perfecto. 1, 2, 1, 2, 3 y 4. Le doy a entrar. Y no me está entrando. Vamos a decirle sí. Vamos a decirle aquí. Sí. Altrim. Thisform. Vamos a hacer la búsqueda por clave. Texto2. Value. Bueno. Vamos a hacer una búsqueda. Para que nos busque por clave. Y si existe esa clave. Con ese usuario. Bueno. Pues que nos entre. Bien. Entonces vamos a decirle. Si existe. Voy a dejar esto en comentarios. If found. Si existe que haga eso. Bien. Vamos a decirle. Vamos aquí. Tenemos que hacerle. Holder. To. Clave. Pero primero tenemos que indexar la tabla por clave. Perfecto. Le doy a login. Y vamos ahora. Set. All. Perfecto. Vamos a decirle aquí. Modify. Structure. Vamos a. Endesar por clave. Bien. Entonces. Aquí. Roller. To. Clave. Como ven. Miren como aparece. Automáticamente. Y vamos a ver ahora. Si. Funciona. Maximus. Entonces aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y como ven. La ha encontrado. Y me ha dado acceso. Vamos a ponerle aquí. Maximus. Y con la clave. Uno. Tres. Una clave rara. Vamos a ver. Y no nos deja entrar. Ahora entonces. Escribo. Maximus. Uno. Tres. Cuatro. Y como ven. Me ha dejado entrar al sistema. Bien. Entonces. Vamos a decirle aquí. Que nos cierre la sesión. En iniciar sesión. Bien. Entonces. Nos vamos al formulario. Y. Formulario tres. Lo buscamos aquí. Para que se nos haga más cómodo. Y aquí le decimos. Disfor. Punto. Y. Y que nos abra. El. Formulario uno. Disfor. Punto uno. Punto. Enable. Eh. Perdón. Punto. Show. Disfor. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ponerlo. Bueno. Voy a crear otro usuario. Para entrar más fácilmente. Se llama uno. Y aquí uno. Y así. Entramos. De manera más fácil. Bueno. Esto aquí. Me tiene cabreado. Porque no entiendo. Perdón. Ay. Perdón. Que lo cerré. Entonces aquí. Uno. Uno. Vamos a ver. Le doy a inicio. Y como ven. Ahí está. Bueno. Pero me ha dejado esto. Vamos a decirle que. Vamos a decirle aquí. Que cuando le demos este botón. Nos. Ponga eso en blanco. Vamos a decirle aquí. Aquí. Perfecto. Y listo. Ya con eso se resuelve. Ponerle uno. Uno. Entramos. Volvemos. Y como ven. No está. Bien. Entonces en el botón de cancelar. Por ahora. Vamos a ponerle que. Un disforum. Relays. Por ahora. Eso después. Lo arreglamos. Bien. Entonces. Vamos a ver. Que nos queda. Bueno. Creo que vamos a entrar. A esta parte. De crear un producto. Vamos a crear. La tabla producto. Entonces. Ese formulario. Vendría siendo el formulario. Cuatro. Para crear un producto. Bien. Entonces. Voy a crear. La tabla producto. Vamos a decirle aquí. Asimismo. Productos. Sin S. Sin S. Bien. Entonces. Voy a ponerlo aquí. En esta parte. Lo primero es que tenemos un código. El código va a ser. Charter. ¿Por qué Charter? Ya verán. Vamos a ponerle unos 10. Aquí vamos a indexarlo por el código. También que lo necesitaré. Vamos a ponerle el nombre. El nombre ese del producto. Sería de unos. Vamos a ver. De unos. 25 caracteres. Por así decir. O vamos a ponerle más. Unos 30. Bien. Vamos a ponerle el subnombre. Subnombre. Vamos a ponerle de unos 30. También. Vamos a ponerle la categoría. No. Perdón. La categoría se seleccionara. Ya. La categoría no pertenece a esta parte. Vale. Vamos ahora a crear. La cantidad. 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 Cantidad será numérica. ¿Por qué numérica? Bueno. Porque todas las cantidades son numéricas. Y vamos también a crear. Lo que es el precio comp. Precio comp. Compe. Ok. Este será numérico. También. Vamos a decirle. Precio ven. Precio ven. Va a ser numérico. Bien. También. Vamos a ponerle. Bueno. El proveedor. También se creará. En otra parte. Y la fecha de ingreso. Fecha. Ing. Vamos a ponerle. De tipo. Fecha. Y creo que. Eso es todo. Bueno. También. Vamos a crear un campo. Imagen. 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 ¿Por qué imagen? Bueno. Porque yo he creado aquí. Para que se le pueda poner una imagen al producto. Bien. Vamos a ponerle. Es el campo. Será de tipo memo. Memo. Significa memoria. Entonces. Almaceno. Y vamos a ver. Y añado la tabla aquí. Lo doy agregar en esta parte. Y añado la tabla producto. Perdón. Aquí está. Vamos a buscarla. Lo ordenamos aquí. Para trabajar ordenaditos. Un poquillo ahí. Ahí está. Cierro esto. Bien. Vamos a dar ahora. Vamos a crear un producto. Por ahora. Vamos a decirle. Y. Aquí. Que nos cree. Un producto nuevo. Bien. Entonces. Vamos a decirle aquí. Select. Producto. Y. Vamos a decirle. El. El. Replace. Replace. In this form. Perdón. Me he confundido. Es. Código. Primero. Dis form. Punto. Perdón. Me he confundido de nuevo. Que. Dis form. Punto. Texto. Uno. Vamos a ver. Si es verdad. Si es verdad. Que es el texto uno. Y. Perfecto. Ahí está. Value. Entonces. Vamos a decirle. Aquí. También. Que nos cree. El. Nombre. In this form. Texto. A ver. Texto 2. Vamos a decirle. Aquí. Que nos cree. El. Subnombre. Subnombre. Which. In this form. Punto. Texto 3. Vamos a decirle. La cantidad. Cantidad. Twitch. In this form. Punto. Texto 5. Vendría siendo. En this form. Perfecto. También. Vamos a decirle. Bueno. Voy a poner esto aquí. Para que puedan apreciarlo mejor. No. No. Perdón. Bien. Vamos a decirle. Aquí. Que nos. Almacena. El precio. Y aquí. Le pusimos. Precio. Com. In this form. Punto. Texto. Texto 3. También. Vamos a decirle. Que nos guarde. El precio. Ven. Precio. Con T. O sin T. No recuerdo. Como lo puse. Y bueno. Pero. Fosforo. Tirara un error. En caso. This form. Punto. Texto. A ver. Texto 4. Pero. Perdón. Igual. Vamos a ver. Texto 1. 3. 1. 2. 3. 4. Bien. Vamos aquí. Vamos a ponerle. Texto 4. Valoo. También vamos a poner. Fecha de ingreso. Fecha. Ing. Este video será. Es un poco largo. Ya va. Muy largo. Creo que lo dejaré aquí. O sea. Vamos a almacenar algo. Para ver. No pondré la imagen. Por ahora. Para que el video. Para que el video. No se nos haga. No se me haga tan largo. Bien. Entonces aquí. Perdón. Este código. Lo puse donde no era. Este código. Va aquí. En el botón de guardar. Y entonces aquí. Va. Va. Select. Vamos a ver. Select. Producto. Map. Up in blank. Luego hacemos. Lo otro. Solamente es para probar. Perfecto. Vamos a. Maximus. No. E1. 1. Vamos a crear. Producto. Perdón. No le puse el código. Para que me pueda abrir. La parte. Para crear un producto. Entonces. Vamos aquí. A crear el producto. Y le digo. This form. Punto. High. Vamos a decir aquí. This form. Set. Punto. Form. 4. Creo que es el del producto. Y perfecto. Ese mismo era. Vamos a ponerle un código. Vamos a ponerle. Un teclado. Teclado. Un código teclado. Vamos a ponerle. Teclado code. Vamos a ponerle teclado. Teclado. Y también vamos a ponerle. Aquí. El subnombro. Teclado. Teclado 1. Categoría no se puede todavía. Vamos a digitar una cantidad de. Bueno. Aquí hay un problema. ¿Qué pasa? Aquí. La cantidad debe ser numérica. Numérica. Esto también debe ser numérico. Vamos a ponerle aquí numérico también. Para que no nos tire un error. Y la fecha vendría siendo tipo date. Bien. Entonces. Que también. Ok. Todos los otros está bien. Perfecto. Crear. Vamos a ponerle. Entonces el código va a ser. 001. Por así decir. Y aquí. Y. Vamos a ponerle. Teclado. Teclado. Perdón. Cold. Teclado. 1. Cantidad. 2. Un plan de precio de compra. 250. Y aquí. Precio de venta. 300. Y la fecha. La fecha deberá ponerse automática. Pero como no es prueba. Vamos a digitarla. Por ahora. La fecha no es válida. Ok. Aquí es 17. Y le doy aquí a guardar. Vamos a ver. Son el 17. Creo. Que ocurre. Que ocurre aquí. Me dice que la fecha no es válida. Vamos a probar. Aquí vamos a poner 13. Almacenamos. Almacenamos de nuevo. Y almacenamos. Almacenamos. Perdón. Perdón. Almacenamos varias veces. Vamos a ver. Le doy a use. Abro la tabla producto. Y vamos a ver. Si se ha almacenado correctamente. Y como vemos. No se ha almacenado nada. Vamos a ver. Por qué no se ha almacenado nada. Si todo está correcto. Creo. 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 Selecciono la tabla producto. Creo un espacio en blanco. Ah. Es que yo no creé un espacio en blanco. Pero yo recuerdo que le di al botón. Creo un espacio en blanco. Vamos a poner cualquier dato. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. La fecha es 0, 2, 13, 2017. Almacenamos. No coincido en los tipos de datos. ¿Por qué me dice eso? Bueno. Subnombre. This form. Subnombre. Creo que no es subnombre. Perdón. Vamos a cerrar esto. Ahora sí. Bien. Vamos a ver si no hay subnombre. Solamente lo doy a browse. Y es subnombre. Pero dice que no coinciden los tipos de datos. Al parecer. Este dato es. Bueno. Sí es Charter. Entonces aquí. Cuando dice eso. Es porque el campo no es Charter. Y sí es Charter. Ah. Perdón. Es que aquí es texto 7. Yo creo que he puesto otro texto. Subnombre es texto 7. Perfecto. Eso fue la confusión. Vamos a ver también si el texto 5 es la cantidad. Perfecto. El texto 3. Es el precio de compra. El texto 4 es ese mismo. Y el texto 6 es fecha. Fecha ING. Perfecto. Vamos a ver ahora. Perdón por la tardanza. Pero. De eso se trata. Vamos a ver ahora. Vamos a poner el 1.13.2017. Vamos a almacenamos varias veces. Vamos a ver si se ha guardado correctamente. Vamos a ver aquí. En browse. Ejecutamos. Y como vemos. Se ha guardado correctamente. Aquí están los diferentes datos. Bien. Y por hoy. Voy a dejar el tutorial hasta aquí. Ya que se me hará largo. Recuerden que esto lo terminaré. En esta semana. Y parte de la otra. Bueno. Ya ustedes saben. Bye bye. Si te está gustando el contenido de este canal. Puedes suscribirte. Para que de esa manera. Estés informado de todo el contenido que se sube. A este canal. También. Si te ha gustado este video. Puedes regalarme un me gusta. Ya que eso me ayuda bastante. También. Si quieres compartir el video. Estás en todo tu derecho. Para que otros se beneficien como tú. Te has beneficiado. También. Tienes todo el derecho. De realizar un comentario en el video. Si no has entendido algo. O quieres agradecerme. Por el video.